Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo como se pueden dar cuenta no estoy en mi cuarto y este vídeo no va a estar relacionado con nada que tenga que ver con fitness ni alimentación y ejercicio ni nada pero quiero mi último post se podrán dar cuenta que les voy a estar haciendo un tour de mi cuarto acá en la universidad voy a mostrar algunos de mis lugares favoritos aquí en la universidad para que conozcan también mi vida universitaria entonces para empezar este vídeo comencemos con mi dormitorio este cortico que es cómodo para jugar ping pong para dormir con tus amigos y ahora vamos a la parte divertida que es mi cuarto y ahora vamos a la parte divertida que es mi cuarto este es el segundo piso en donde está mi cuarto aquí también hay como un área común donde puedes sentarte a estudiar puedes sentarte a echar cuenta con tus amigos allá hay un CVS como lo pueden ver allá hay un Walmart que te puedes ir caminando este es el cuarto donde lavamos la ropa podemos secar la ropa que siempre está un poco desordenada pero bueno estas son las lavadoras, aquí están las secadoras tú te puedes sentar aquí a esperar en tu ropa o te puedes sentar acá o simplemente te puedes esperar en tu cuarto ahora vamos a ver mi cuarto la salita que comparto con mi roommate ese es su cuarto y este es mi cuarto aquí les voy a mostrar el baño aquí tenemos un espejito yo me gusta esto hoy, no se si combino, no se si queda bien este es el baño, este es el lado de mi roommate y este es mi lado esta tallita me encanta, dice James mi mamá no se que le pasó que decoró todas mis toallas antes de venir y bueno, este es mi baño acá tenemos unas cosas cosas para lavar y todo eso y aquí viene la parte muy divertida en mi cuarto donde quiero gusto con mi cadeo y aquí está muy bien y acá está y aquí está y aquí está y aquí está sí mi ropa de mi nevelita es como un bolsito igual de todo acá está mi ropa de ejercicio, mi ropa favorita aquí tengo algunos snacks, tengo una arena, tengo un tés ya que vieron mi cuarto digamos con el campus en general que por cierto hoy el día está bellísimo menos mal porque toda esta semana estuvo lloviendo, relámpago, fue horrible y hoy hay un sol espectacular abre a las cinco y media de la mañana y cierra a las doce de la noche o sea no hay excusa para no venir a Ignacio aquí he visto mis videos en Instagram de abdominales y rutinas así de así se pueden dar cuenta que muchos son aquí y de verdad esto es un lugar super chévere porque te encuentras a muchísimos amigos acá, más de que puedo hacer ejercicio me divierto ahora es hora del almuerzo, me toca almorzar porque además de que tengo el azúcar baja ya son casi la una entonces voy a ir a la cafetería y se las voy a mostrar ahora me toca ir a estudiar un ratito, tengo el examen el lunes en la librería que ya se las voy a mostrar que les haya gustado mucho este nuevo video diferente que no tiene nada que ver con fitness ni con ejercicio pero bueno siempre hay que sacar cosas diferentes darle like, recuerda suscribirte aquí abajo y dejarme todos tus comentarios más nada que decir, nos vemos en un próximo video con muchas cosas más divertidas